Buenas a todos, hay que comer saludable. Hi everybody, we gotta eat healthy. How do we do that? Use pan spray, there's different all types. Usa el spray de pan y hay muchos tipos de escoger. What do you need? A pan? A lid? Cook it on low? Three or four? Cocínalo bajito, de tres a cuatro. ¿Qué tú necesitas? Un sartén con una tapa. Y el pan spray. Mira qué belleza, look at that beauty of eggs. Here's a sample, aquí tiene un ejemplo. What else can you add to this dish? Aguacado. I'm here cooking for the family. Aquí estoy cocinando para la familia. ¿Qué más te puede agregar en este plato? Ay, aguacate. You can even turn the aguacado into guacamole with lemon juice, cut onions and hot sauce. Puede coger el aguacate y hacerlo en guacamole. Es cachar el aguacate hasta que esté suavecito como un puré. Poner limón, jugo de limón o limón. Pedazo de cebolla y salsa caliente. Qué rico, delicious. Suave y salsa caliente. ú